bueno amigos del canal de supervivencia desde el último vídeo que les mostré de trampas me llegaron muchos pedidos de trampas así que les voy a explicar paso a paso cómo hacer una trampa un gatillo que tiene dos millones de usos y lo único que lo limita es la imaginación lo que tienen que prestar atención es cómo se hace el gatillo así que para eso lo único que vamos a usar es una ramita y en este caso mi parang bueno lo que tienen que entender con la trampa es muy simple necesitamos o una horqueta y si no encontramos una horqueta que es muy difícil a veces encontrar encontrarlos podemos usar un palo nada más como lo que vamos a hacer ahora para hacer la trampa a partir de un palo necesitan exactamente 5 ya dividir esto en 5 van a necesitar dos postes con un transversal van a necesitar otro que va casi clavado completamente en el piso y después el palo del sebo para empezar vamos a cortar esto vamos a cortar nuestro transversal yo soy medio fanático cuando hago esto y me gusta hacerle de este lado una pequeña cavidad para poder armar todo más lindo vamos a usar este que es igual de grueso vamos a usar este que es igual de grueso y como esto va a ir clavando en el piso vamos a usar estos que no pueden usar esta cuerda de echoes de longestI N too y como esto va a ir clavado en el piso vamos a sacar un poquito de fila este va a ser nuestro transversal o sea que esto va a quedar armado para que quede un poquito más prolijo y se enganche mejor lo que vamos a hacer acá es hacerle una cavidad ahí estamos esto va así esto va así y este va a ser nuestro sostén del gatillo para que quede más lindo vamos a afilarle un poquito más acá para que sea más fácil de clavar en el piso no le aconsejo a nadie que use así un cuchillo como estoy usando yo esto esto es un parangre está hecho para cagarlo a palos bueno ahora lo que vamos a hacer es atar todo esto esto que voy a usar ahora chicos es algo que vale dos mangos hilo de albañil es de algodón así que se puede usar de yesca se puede usar para casi cualquier cosa y lo mejor de todo que se puede dividir en tres no, no, la he estado no, no, no está buena porque yo no la voy a ir a coger pero sabés que en parte la patrón lado no amigo vamos a tratar de hacer la revisa así que ustedes pueden ver mejor esto es muy importante de que lo aten lo más firme posible porque tiene que soportar un montón de tensión porque hoy ya que estamos les voy a enseñar algo que yo suelo usar para las trampas y es muy efectivo esto acá quedó reflojo eso es pues como ребенras lo más probable es los niños en ese seminario los niños los niños olo los niños no yo ¡Gracias! Con este otro poste vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un nudo cuadrado, doble, para que quede más firme, y acá hacemos el mismo procedimiento. ¡Gracias! 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 Ya lo tenemos listo. ¡Gracias! 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 Ya está, acá tenemos nuestro palito para sujetar, y una cosa muy importante, si me seguís, por favor. Esto es un árbol de ciruela, y si pueden ver tiene espinas por todos lados, lo que vamos a usar es esta ramita de acá. Y lo vamos a usar como nuestro palo de carnada. Como tiene espinas es mucho más fácil poner la carnada. Bueno, si encuentro ahora nuestro elemento resorte, que ahora no lo puedo encontrar por ningún lado. Acá está. Esto ya lo tengo pre-armado. Esto es goma de gomera, o si quieren pueden ir a una farmacia y comprarlo, como la goma para los nebulizadores, es látex, tiene muy buena elongación. Y esto es lo que vamos a usar como nuestro spring. Bueno, ahora vamos a buscar un lugar donde setear nuestra trampa. Bueno, ya elegimos nuestro lugar para poner la trampa. Acuérdense, este tipo de trampas son trampas cebadas. O sea, llevan carnada. Eso las hace, un mayor porcentaje que una trampa no cebada, a la altura del azar. Lo que va a depender de nuestra efectividad de la trampa va a ser qué tan sensible la hagamos, qué tipo de carnada hagamos y dónde carajo pongamos la trampa. Porque acuérdense que tiene que estar siempre cerca de un rastro de animales o donde hay posibilidad de que el animal pase. Y qué tipo de animal exacto vamos a tratar de capturar con qué tipo de trampa vamos a utilizar. Todos esos factores tienen que tomar en cuenta. Esto es un video demostrativo nada más. Atamos nuestro pedazo de látex a esta rama terminada. De ella pusimos esta soga color verde oliva. Creo que tendré que haber usado blanco para aumentar más el contraste y que puedan ver bien. Pero bueno, vamos a usarlo así. Yo por lo general, se lo vuelvo a repetir, uso tanza. La tanza no se ve y podemos conseguir tanza de hasta 60 kilos de ruptura, así que va como piña. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner nuestra T que fabricamos. Me parece que acá estamos chocando con una raíz. Vamos a ponerlo aquí. Y seguimos dándole una raíz, me parece. Si, hay una raíz. Vamos a ponerlo acá. Mucho mejor. Ahora lo que vamos a hacer es medir. Más o menos hasta dónde va a tener que llegar nuestro palo de carnada. Eso va a quedar ahí. Y ahora tenemos que hacer nuestro gatillo cosa que todavía no hice. Para hacer nuestro gatillo, acuérdense, necesitamos una ramita. La cual yo, por gusto, suelo sacarle toda la corteza. Una vez que sacamos toda la corteza, le vamos a hacer una muesca acá para pasar la soga. Vamos a ponerlo acá. Vamos. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a aplanar uno de los extremos. El hecho de que aplanemos este extremo es para que el gatillo quede acá y lo podamos ajustar tan fino como nosotros queramos. Vamos a terminarlo más tipo 90 grados. Ahora el kit de cuestión pasa por ver la altura que tenemos que tener con nuestro... gatillo. Bueno, sabemos que más o menos nuestro gatillo tiene que quedar por acá. Así que lo que vamos a hacer es atarlo. ¿Vale? 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 Y de este lado vamos a hacer nuestro lazo. Que en este caso va a ser un nudo de pescador. Lo que vamos a hacer es reducir con el nudo de pescador el tamaño del lazo. Esta cola no tendrá que estar de acá. Y el bicho ya no se va a poder usar. Bien. Vamos una vez más a explicar esto que no es muy difícil. Venimos con nuestro gatillo. Para este tipo de trampa nuestro gatillo va a pasar por acá abajo. Se va a quedar acá. Y el nudito se corrió. Recuerden que el nudo del lazo tiene que quedar siempre atrás. Venimos con esto así. Lo pasamos por acá. Y nuestro lazo tiene que quedar acá. Lo que pueden hacer... En este caso el agua está acá. Si nosotros queremos agarrar algo que viene del agua. Vamos a parar nuestro lazo así. Y nuestra carnada va a estar acá. Y el bicho cuando toque esto se va a quedar agarrado. Como vamos a hacer un video de demostración. Vamos a hacerlo al revés. Va a ser hacia el otro lado. La trampa ya está toda seteada. El gatillo está acá. El sostén. El palo de la carnada. Y una vez que el animal toca acá. Queda atrapado. No se va a ir a ningún lado hasta que vengamos. Si esto fue la cabeza. Está muerto. No se va a seguir. Meyle. No se va a ir a. No se va a ir. No se va a bajar. Mea la de la Calla. Gracias por ver el video.